Hola a todos yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer unas paletas de chocolate unos palitos helado de chocolate por no sé si se entiende pero bueno es helado de chocolate pero en forma de palito igual ya lo vieron en la introducción pero lo que pasa que tengo que armar un nombre como digamos internacional genérico para que todos lo puedan entender y no solamente la gente que es de argentina así que arrancamos con el vídeo medio litro de leche 15 gramos de maicena 50 gramos de azúcar 1 cucharada de cacao amargo y 125 gramos de chocolate lo primero que vamos a hacer es colocar en una cacerola la leche le agregamos el cacao y el azúcar revolvemos bien y lo llevamos a un fuego suave hasta que rompa el hervor lo retiramos del fuego le agregamos el chocolate picado y lo dejamos reposar por 5 minutos lo revolvemos para disolver el chocolate en un bol aparte disolvemos la maicena con un poco de leche si lo agregamos a la preparación anterior y lo llevamos de vuelta a un fuego suave revolviendo constantemente hasta que rompa el hervor una vez que pasa esto cocinamos por un minuto más sin dejar de revolver lo dejamos reposar 15 minutos y una vez que está tibia la preparación lo volcamos en los moldes para helado le agregamos los palitos y lo llevamos a un freezer por un mínimo de 6 horas para desmoldarlo sumergimos el molde en agua caliente durante 15 segundos y fácilmente se desprenden con esta receta te van a salir aproximadamente 8 helados todo va a depender obviamente del molde que estén utilizando también pueden utilizar moldes vaso descartables y colocan la preparación en el vaso le agregan el palito de madera y ya está como salen muchos helados lo que van a hacer es lo desmoldan y con estos papeles así de no sé cómo se llama celofán creo que se llama bueno los que venden para hacer el van a cuando coman fiambre bueno ese mismo agarran un papelito envuelven el helado y lo guardan y con la preparación que le sobró obviamente la van a tener que volver a calentar el fuego porque se va a solidificar va a tomar consistencia espesa entonces lo calientan otra vez y lo vuelcan de vuelta en el molde y así hacen infinitos helados y como se quejan de que nunca pruebo las cosas que yo cocino bueno acá voy a probar el helado está genial si te gustó este vídeo regalame un me gusta acordate que te puedes suscribir a este canal porque todos los martes y sábados hay nuevos vídeos si me quieres hacer una pregunta o mostrarme algo por todas mis redes sociales lo puedes hacer y ahí también me puedes mandar las fotos que van a que aparezcan en el próximo vídeo y ahora sí vamos a ver las fotos que me estuvieron mandando durante todo estas creo que dos o tres semanas kati obocha o como sea el nombre que hizo una rosca de reyes marisoto que hizo los vasos los los potres en vasos para vender ludmi ulúa o también bueno ya ven como es el nombre yo no yo no puedo decir los nombres porque no sé hablar bien no sé hablar castellano quiere que habla con esos nombres raros no puedo no sé no sé qué hizo la tarta frutal militante que hizo las pepas y alexis pérez que hizo muchas recetas bueno me mandó muchas fotos pero yo elegí la de la tarta de frutilla a todas ellas y ellos les mando un saludo en especial y acuérdense que tengo una página de internet que llama matiaschavero punto con que están todas las recetas vayan visiten la y les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y